Al virus lo frenamos entre todos. Yo me quedo en casa. Flash informativo. El servicio informativo multiplataforma de los SRT, trabajando de manera colaborativa incluso con compañeros desde sus casas. La información a esta hora. Esperando el pico. La intención de la provincia es hacer testeos masivos. El ministro de Salud de Córdoba explicó que el sistema sanitario se prepara para el pico de contagios en mayo. En 20 días se termina el hospital modular que construye la nación en el San Roque. El foco está en Estados Unidos. El país supera los 200.000 casos y crece la preocupación. Los fallecidos ya son más de 4.300. ¿Cómo siguen las clases? Todavía no hay certeza sobre el reinicio de las clases. El ministro de Educación de la Nación dijo que esa definición dependerá de una decisión epidemiológica sobre la situación del coronavirus. Pobreza en alza. Aumentó al 35,5% en el 2019. Afecta a 16,1 millones de argentinos y se prevé un mayor impacto por la inflación. Y la pandemia. Tiempo inestable. Córdoba con una alerta por tormentas fuertes y podría caer granizo. Fue advertido por el Servicio Meteorológico Nacional. Incluye también a varias provincias. El dengue no para. Los casos siguen aumentando. El programa de zoonosis del Ministerio de Salud registró 1.262 casos autóctonos y 83 casos importados. De esta manera suman 1.345 casos totales. 400 nuevos respecto de la semana anterior. Quédate en casa. Nosotros te acompañamos con nuestra programación. En minutos volvemos con más información. Todo lo que pasa, mientras pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!